¡Hola Azules! ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Yo soy su amigo Gio y les traigo la información más reciente de Cruz Azul, pues parece que la situación de Orbelín Pineda y Celta de Vigo no iniciaría del todo bien, pues el presidente del equipo español, Carlos Mourinho, mencionó una entrevista para medios deportivos que aún no cuenta con una plaza de extranjero para integrar a Orbelín a sus filas y que tendrán todo el mes de enero para buscar una plaza. Esto ha hecho pensar que en el Celta no estarían valorando a Orbelín y que lo tendrían como un jugador secundario en su plantilla, pues al no movilizarse lo antes posible para que ya se integre al equipo, dan a entender que Orbelín no sería de tanta importancia para su club. Esto confirma lo mencionado por Álvaro Dávila, quien comentó en la entrevista para Fox Sports que los jugadores en México no se hacen valorar por los equipos europeos. Esperemos que triunfe Orbelín en el viejo continente y que cumpla su sueño, pues es un jugador de mucho talento en México. En otros temas, el medio deportivo ESPN realizó una dinámica bastante interesante en su página oficial, donde imaginó un universo alterno, donde los movimientos o hechos que ocurrieron recientemente tengan repercusión en el siguiente torneo. En el caso de Cruz Azul mencionaron que Uriela Antuna, el cual sería un inmediato de refuerzo, podría triunfar en la máquina, rescatando su carrera y siendo una pieza clave en el equipo. Si bien aún no se ha confirmado su llegada a las filas celestes, de concretarse este fichaje, sí existe un gran porcentaje de que Antuna recupere su nivel y contribuya con la institución, pues de la mano de Juan Reynoso, el cual se ha caracterizado por rescatar el nivel de varios jugadores, Antuna, así como Tabó y Mayorga, y un posible refuerzo más, podrían dar su mejor versión, conformando un equipo competitivo en cada torneo donde jueguen. Azules, con esto me despido, no sin antes agradecerles su visita, e invitarlos a suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones donde dice todas, para que estén enterados en todo momento de las noticias de Cruz Azul. Muchas gracias por su apoyo cracks, recuerden que si quieren apoyar este video pueden dejar su like y comentario. Gracias por ver el video.